Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. ANDEEV displejo. Du o hola du�. Mete unaünü medica, nadie te ama como yo. Y a la cruz esa es mi más grande prueba, nadie sé… Áini crazy, no bull, nueve así. cert Mcasting technology, eso es mi más grande prueba. Y a la rugz esa es mi más grande prueba que gepresenta más que yo. Y a la cruz esa es mi más grandedogs.